Vamos a saludarlos, a las chicas del ballet. ¿Están muertas? ¿Están muertas o no están muertas? Claro, estamos muertas y vivitas al mismo tiempo. ¿Quién le provocó la muerte a usted? ¿Quién crees? ¿Quién? No sé, tú dilo. ¿Tú? Oiga, no sé, ¿yo? Ah, claro. Oiga, le veo así como que siete navajazos aquí. Le informe que son las etarias, disculpe usted, disculpe usted, ¿verdad? Claro, claro. Yo dije, la acuchillaron antes de venir. No, no, para nada. ¿Su nombre es? Corina Sáenz. ¿No me ha tocado entrevistarla yo a usted? No, claro que no. ¿Cuál es su red social para que la gente la siga? Claro que sí, para que me sigan es arroba corina777 en Instagram. Arroba corina777. Ella es Corina Cesárea. ¡Un aplauso para ella! ¿Y de este lado? Ana Yancy. Ana Yancy Durán. Durán. ¿Cuál es su red social, Ana Yancy? Yancy Durán en Instagram. ¿Por qué no entró usted a mitad y mitad? ¿Se lo prohibió a alguien aquí en la empresa? No, nadie. No, no me invitaron. Le recuerdo que yo hoy no soy el productor, soy la calaca Ángel Cruz. El espíritu de Ángel Cruz está posicionado en Tronquete y frente. No, no me invitaron, la verdad. ¿No la invitaron? No. ¿Y la han invitado, no sé, alguien a salir de aquí? No, no se dice. ¿No la invitaron? No se dice. ¡Tómala! No la invitaron a la muchacha. De este lado, Judith. Judith González. Judith González, oiga bien, sus redes sociales, unas fotos así muy sexys de Katrina que usted subió. Ah, sí, en Toplex. ¿En qué? En Toplex. ¿Qué es en Toplex? En Toplex, sin brasier. ¡Ay, no me diga eso! Ajá. Sin nada, sin blusa, sin nada. Porque teníamos calor, de hecho ese día estaba muy... ¿Cuál es el video social? No, es Judith-GP07. Judith-GP07. GP07. Muy bien, para que usted cheque, sin novio, sin novio. Ah, claro que sí. Sin novio, aparte, si el novio la corretea, pues este, no creo que le alcance nunca. No, no lo alcanza. No creo que le alcance nunca, está recién operado. De que que llegue, entonces usted lléguele. De este lado. Denny. Denny, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Denny Merari. Sí, Denny Merari. Platíquele a la gente su red social. En mi Instagram es denny-merari, para que me sigan por ahí, subo fotos muy padres igual. Eso. Oiga, yo me acuerdo todos los días de usted, estoy en mi casa, viendo Canal 6, en la sala, y de pronto, pasa una camioneta. Con la rola esta, mire, del panadero con el pan. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Panificadoras Merari. ¿No es usted la dueña, o sea, de esas panaderías, no? No. Yo me quedé. ¿Qué me conoce, ya me vieron? Un descuentillo ahí, ¿a poco es la dueña de usted de las panaderías? No. El panadero con el pan. ¿No es dueña de las panaderías, entonces? Tengo buenos panes, pero no. Tiene buenos panes, muy bien, tiene buenos panes. De este lado, la maestra, con cariño. Diana. Diana, ¿cuál es su Instagram? Diana Felán con doble F. Diana Felán con doble F. Mándele también sus calaveritas a todas las chicas del baile. Mira, ya están marcando, pero no marque, no marque, porque no le voy a contestar. ¿Y usted también es panadera? También. ¿En serio? Sí. Tengo mucho pan. Lo detecté por las margaritas. Le encanta el volcán, ¿no? Sí, bastante. ¿Y la popa? ¿También? Dos kilos, los que quieras. Bienvenida a Diana Felán, de este lado, la chica de Tampico. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Usted también es panadera? No, yo no. ¿No? No. Es que por los cuernos. ¿Segura que no es panadera? No. Muy bonita, muchacha, ¿no? ¿Cuál es su red social? Adara-LPZ. Adara-Bajo. ¿Y de este lado? Pilar. Pilar. Sí. ¿Y usted trabaja en una panadería o es un pan? Si usted fuera un pan, ¿qué pan sería? El pan de muerto. ¿Un pan de muerto? Pero rellenito. Si usted fuera panadera. Rellenito de la chica. Yo todos los días iría. ¿Sí? A ver, ¿qué compraría? Pues unas empanaditas. Qué rico. Una conchita chopeada. Una conchita chopeada. Qué delicioso, ¿no? Unos bollitos. ¿Unos qué? Unos bollitos. ¿Unos bollitos? Un pancito así. Pero... Gordito, rico, así. ¿No? Pero imagínese usted. Relleno. Ay, para chopear, así. Claro. Un pan así. Pero relleno. Sí. Relleno, así. Imagínese usted. O sea, poder... Así. Riquísimo. Panecito, una donita. Uy, se le cayó el café. Imagínese usted. Tengo que ir a limpiarlo, ¿no? Imagínese usted. Y ya, porque tiene uno que dejar la casa limpia. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ya lo sabía usted, ¿verdad? Ya. Muy bien. En su Instagram. María del Pilar MX. María del Pilar MX. Y también está toda la tribuna. Y de este lado está mi querida... La Digger. ¿Usted viene de Katrina Sexy? Oiga, buenas noches. Así es. Bienvenida para que usted la pueda ver a observar. Oiga, ¿a usted le dieron una oportunidad? ¿Quién fue el que le dio la oportunidad aquí en este canal? Muy bien, ¿no? Sí, ya me imagino, muy bien, me imagino. Es que fueron muchos. Ya, ya se murió porque estamos en Día de Muertos. Que en gloria esté, que en gloria esté. Muy bien, pero aquí está. Pásale, pásale. Y venga usted de este lado, venga usted de este lado. Sí, venga usted. Póngale música, ponle música. Ponle música, porque ella baila de esta manera, vea usted. Eso, eso, baila samba, baila samba, baila samba, baila samba. Uy, qué voz, quítamela. ¿Por qué tan tiesa? ¿Cómo se mueven las brasileñas? Vente Pilar, para que le enseñes. Tú eres venezolana, pero estás cerca ahí de Brasil. Échale la música para que le mueste Pilar cómo se baila. Échale, échale Pilar, échale Pilar. Eh, mira, eh, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Ve, ve, ve. Eso, 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 eso. Sin hijos, increíble, qué cuerpazo. Sígale, sígale, venga, 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 venga. ¡Esto, eso, 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 eso. Muy bien. ¿Qué dice ver? Gracias, gracias, muchas gracias, Ángel. Ella muy adoca, la fecha ya viene de Matlachín, porque ahorita ya son las peregrinaciones, de aquí se va para la, para la basílica. Ah, sí, claro. Vamos para la Basílica con la Virgen. Muy guapa, muy guapa, la verdad. Gracias, gracias. Muchas gracias, Andrómeda. Pásale de aquel lado. ¿Usted dónde es, perdón? Andrómeda, ¿de dónde es? ¿De dónde eres? De Brasil. De Brasil, de Brasil.